parte 2 bien bueno ya más o menos ya terminé el otro vídeo así que bueno discrepancias que yo tengo con ese ensayo particularmente bien la discrepancia fundamental que tengo es el sistema operativo bien bien y les explico por qué primero que nada darles explicarles algo y es que yo utilizo hay me hace bastante tiempo soy usuario de me hace bastante tiempo y suelo utilizar ambos ambas tecnologías tanto intel como m bien y además también trabajo trabaje y tengo conocimiento técnico porque hago en sam a arreglo máquinas bien entonces si vamos al caso esto es basado en experiencia personal y en pasado en conocimiento técnico bien soy usuario de md bien actualmente soy usuario de md tengo un apu de la línea 7000 bien un apu a 8 7600 bien y además hace poquito tiempo unos meses hice un ensamble también con una rx 550 y además ya tengo muchos años o sea muchos años tuve tengo experiencias de muchos años usando a md bien también he usado intel obviamente creo que la máquina anterior a esta fue un intel 43 de tercera de segunda generación bien después de eso me pasé a esta al apu a 8 tengo actualmente bien la gran diferencia que yo tengo con el sistema operativo bien windows 10 es un sistema operativo muy bonito muy hermoso pero que particularmente en amd da muchísimos problemas bien no así no tanto así como un con amd con perdón con intel o con gráficos con gráficas intel o con gráficas en nvidia ojo en las gráficas enemigos por sí en windows 10 funciona muy muy bien no dan problemas durante el proceso de extensión no dan casi para mí más no dan problemas de hecho pero particularmente en lo que es gráficas a ti actualmente de amd dan muchísimo problema bien lo que es el la instalación bien particularmente actualmente y amd utiliza lo que son las gráficas de medio utilizan un un driver gráfico que son básicamente son software un programa bien que se llama catalyst perdón que se llama crimson bien los amd driver crimson bien crimson es un el problema es que la compatibilidad con windows 10 y crimson no es del todo buena bien yo tengo una máquina que lo tengo hace bastante casi un año un poco más de un año que tiene un apu particularmente y por momentos instalar los drivers a los crimson en esta máquina particularmente en windows 10 sólo únicamente por eso es únicamente en el windows 10 me ha pasado me da muchos problemas bien se crashea bien por momentos el los drivers se crashean el relive que es el programita que se utiliza para grabar a través de gráfica o sea a través de la gráfica me da problemas por momentos no abre por momentos se crashea también bien e incluso una vez que instalo el driver cuando hay actualizaciones del sistema bien básicamente hace poquito tiempo hace menos de un mes se actualizó se me actualizó el windows a la última versión a la nueva versión que salió hace poquito bien a la versión que salió ahora bien se me actualizó bien y cuando se me actualizó el driver si ya estaba ahí pero no funcionaba tuve que borrar el driver reinstalarlo se tiene que borrarlo de cero el driver y reinstalarlo para que funcione bien y esto no es la primera ni la última vez que me pasa ya me ha pasado en bases anteriores bien conversiones también me pasó bien cierto cierto problemas entonces si espero que la persona que me hizo esa la pregunta haya venido para este vídeo bien y es windows 10 da muchos problemas con amd bien bien y ya le digo es basado en experiencia de varias cosas bien yo digo hace un tiempo atrás cuando instalé una máquina con windows 10 que tenía una rx550 que es una una gráfica de md de entrada bien de las más económicas me dio bastantes problemas bien se me o sea o sea me llevó bastante rato configurar la de forma correcta y yo estoy casi seguro que la persona a la que se la vendí es que estoy casi seguro que si en algún momento se le actualizó el sistema operativo seguramente le tiró algún error le tiró algún error y se estará acordando de mí todavía se estará acordando de mí porque no le funciona la máquina como él esperaría bien lo lamento pero lamentablemente es un error de compatibilidad entre el sistema operativo y los drivers bien windows 7 bien yo le digo son particularmente mi máquina esta que yo máquina que yo tengo le instale windows 7 windows 8 y windows 10 en su momento probé todos bien hace poquito tiempo también puse windows 7 de nuevo bien también instalé linux que en linux también da problemas pero en linux el problema que da es otro bien el problema que tengo en linux básicamente es que AMD no se ha dignado bien en los últimos dos años a sacar drivers estables para linux bien lo que tenemos es algo que llama AMD GPU Pro que es un driver beta bien que por momentos funciona y por momentos no bien no todos los sistemas no todos los sistemas basacionismo funcionan bien los 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 drivers beta esto que está sacando el AMD bien entonces pero por el lado de AMD es otra cosa por el el lado de Linux es al revés es AMD la que ni siquiera se igno en ponernos un un sistema drivers estables bien y eso es una patada que tenía que darle a AMD porque es así bien no soy fanático no soy no soy no soy un fanboy de dm tampoco suelo utilizarlo me gusta pero tampoco soy fanboy no soy fanático hay ciertos palos que si tengo que darle palos se lo doy bien básicamente y que no me tenga un sistema de drivers estable para linux es algo que no me gusta bien y es algo que se lo tengo que pedir lo tengo que achacar bien en cuanto ya le digo en cuanto a windows 7 en windows 7 AMD funciona bastante mejor bien en general en general por regla general windows 7 a día de hoy todavía sigue siendo un sistema muy estable y muy pulido todavía y le falta un tiempo todavía para que deje de ser un sistema actual bien o sea si bien ya creo que no tiene soporte actualmente no tiene soporte si le falta un tiempo para que pase lo que pasó con windows xp que hoy por hoy instalar windows xp en la máquina es muy improbable porque no hay prácticamente programas bien o sea es decir hoy día de hoy no se puede instalar ni Chrome ni Firefox ni ningún otro programa los programas básicos casi ninguno se puede instalar porque no tienen compatibilidad con el sistema operativo bien a windows 8 todavía le falta un tiempo para que pase eso bien entonces a día de hoy todavía windows 7 sigue siendo un buen sistema operativo bastante bastante recomendable para ser utilizado no de acá a un año de acá a un año de acá a dos años o tres seguramente eso cambia pero a día de hoy yo pienso que a día de hoy windows 7 todavía tiene una idea útil de unos dos años dos años más como mínimo dos años más bien si tenemos en cuenta que windows xp salió en el año 2001 y se siguió usando hasta el año 2012 más o menos hasta el año 2012 y hasta el año 2013 más o menos todavía era el utilizado windows 7 es el año 2009 bien entonces de acá todavía yo pienso que como mínimo dos años más todavía tiene vida Windows 7 dos años más dos años más todavía tiene vida y más también bien Windows 10 se salió en el año 2015 a día de hoy es un sistema bastante estable pero particularmente yo digo no se los recomiendo para nada es si van a utilizar AMD no les recomiendo para nada utilizar Windows 10 porque da bastantes problemas bien da problemas desde el punto de vista de la configuración a mí como instalador me da problemas o sea o sea no es tan fácil descargar como otras bien y eso de última es bueno quizás eso me estoy pisando mi propio palito no es como decir bueno está no yo tengo una máquina y no quiero que vuelva que no no quiero que me atraigas para que yo te arregle y no es bueno quizás me estoy pisando un palito no pero yo pienso que no yo pienso que un yo tengo yo tengo que velar por las personas que se van a comprar una computadora y no quieren tener problemas bien entonces yo voy a instalarle sistema operativo que menos problemas les dé bien dependiendo de para qué lo vas a usar bien si no no lo vas a usar particularmente para juegos de hecho en mi caso personal yo recomiendo que no utilicen ni siquiera Windows sino que utilices Linux bien yo particularmente soy usuario de Linux y usuario de Windows también de ambos sistemas operativo entonces yo recomiendo que si no no particularmente vas está aceptado a algún algún programa particularmente de Windows o no vas a utilizar la máquina para jugar no te vayas por Linux no te vayas por Windows perdón te vas a andar por Linux bien obviamente si bueno si no juego pero hago no sé utilizo Photoshop o utilizo Vegas Pro o algún otro programa bueno ya tendríamos tendríamos que verlo realmente porque de hecho hay hay equivalentes en Linux a ese tipo de programas pero bueno quizás por ese lado yo te diría bueno entonces andarte por Windows bien por Windows 7 Windows 7 incluso todavía a día de hoy sigue soportando las últimas versiones de Photoshop y las últimas versiones de Vegas Pro y de todo ese tipo de software profesional para edición bien entonces pero si es particularmente para gaming yo pienso que a día de hoy para gaming Windows 7 todavía sigue siendo una buena opción bien ¿Cuál es en el único caso lo que yo recomiendo para gaming Windows? entonces es si vas a tener una máquina de alto desempeño bien una máquina gamer muy muy cara bien con una gráfica como una C no sé una RX 580 o una 1060 o una 1070 o perdón una 1070 bien y querés jugar los juegos a la última bien querés jugar los últimos juegos con las gráficas en máxima bien ahí quizás si te diría Windows 10 y pero te voy a dar un porqué bien y la explicación simple es diría que es 12 es tan simple como eso bien pero yo voy a hacer un desglose de porqué Windows de porqué la versión 12 bien la versión 12 de DirectX en los juegos actuales todavía no está implementada de forma nativa bien a excepción de algunos juegos de la tienda como ya lo expliqué que son Killer Instinct eh eh Quantum Break eh y algunos otros jueguitos que andan por ahí no recuerdo mucho más creo que son son un puñado nomás creo que no llegan a 10 juegos o grandes realmente que estén nativos únicamente bueno ahora seguramente el Forza eh que y algunos juegos los juegos que son compartidos básicamente con Xbox o sea los juegos exclusivos de Xbox que vienen para este lado que vienen para Windows eh son nativos de DirectX 12 bien pero además en la mayoría de los juegos AAA actuales se está utilizando algo que llaman que es un parche DirectX 12 es un parche que mejora la iluminación que mejora eh el uso de de básicamente del procesador y algunas cosas que es que hace que el juego un juego que está hecho nativamente para DirectX 11 bien o para versiones anteriores o sea para versiones anteriores de Direct corra en DirectX 12 utilizando aprovechando mejor eh los recursos bien al fin y al cabo es un parche bien entonces yo digo que se yo juegos como eh Battlefy 1 eh los últimos eh juegos como los Call of Duty eh FIFA y ese tipo de cosas en DirectX 12 funcionan un poco mejor que en que en DirectX 11 bien particularmente entonces es como sacarle un poquito mejor es como sacarle un poquito más más de jugo a esa gráfica bien entonces a día de hoy a día de hoy todavía eh no son muchas las ventajas que tiene utilizar eh utilizar Windows 10 en gaming ya digo excepción de eso es que algunos juegos de los más de los mejores de los de los AAA llamados AAA te van a dar un mejor rendimiento en DirectX 12 que en DirectX o sea en Windows 10 que en Windows versiones anteriores de Windows ese es el detalle el único detalle bien yo pienso que a futuro todavía todavía para que eso se asiente sea más marcado falta bastante por el hecho de que eh programar directamente ser un juego nativo para DirectX 12 eh implica que si es nativo para DirectX 12 no es compatible con versiones anteriores de Windows bien eh no es compatible ni con Windows 8 ni con Windows 10 y a día de hoy la plaza de mercado que tiene Windows perdón Windows 7 o Windows 8 bien la plaza de hoy la plaza el mercado que tiene Windows 10 es muy bajo bien y yo si yo me tengo que poner en los pies de un desarrollador voy a tratar de abarcar la mayor cantidad de público posible bien y si yo hago algo nativo para DirectX 12 únicamente tengo tengo a una puedo acceder a una porción de los usuarios de Windows bien a una porción muy pequeña creo que actualmente Windows 8 tiene el 15% Windows 10 tiene menos del 15% de las PCs actuales utilizan Windows 10 y básicamente o particularmente hacer juegos para Xbox bien para para el proyecto Scorpio bien entonces yo pienso que como desarrolladoras muchas veces es preferible hacer un juego que corra nativamente en DirectX 11 o en si en DirectX 11 particularmente y hacerle un parche para mejorar el rendimiento en DirectX 12 no hacerlo nativo para DirectX 12 y eso pero eso es una eso es una creo yo que es una es una es una cuestión de lógica de mercado bien una cuestión de a fin a cabo es una cuestión de lógica de mercado una cuestión de lógica de de ventas si pensás en que vos querés venderle tu juego a la mayor cantidad de personas posible tenés que amortar por utilizar las cosas más compatibles bien utilizar los sistemas más compatibles y hoy por hoy actualmente la API de desarrollo más compatible sigue siendo DirectX 11 particularmente sigue siendo DirectX y OpenGL bien pero los juegos que están en DirectX son se pueden hacer en OpenGL también se pueden renderizar en cualquiera de los dos bien pero bueno eso es eso es una cuestión personal es un punto de vista personal pero basado en algo en algo concreto pero bueno al fin y al cabo es una es una una visión personal de una de punto de vista de una persona que tiene conocimiento además de sistemas operativos también tiene conocimiento acerca del desarrollo de los juegos pero bueno ahora sí me voy yendo hasta luego